Y... What's up, ex-gintiq? Como están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Shinover 2 El día de hoy con la verdad que está de regreso el evento de raid de Son Goku El mismo será un evento tipo evolución o sea, va desde Goku niño a Goku Super Saiyan 3, Goku fase 4 El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 6 de septiembre Todas las recompensas del evento están en la sección del video Recuerden que para obtenerlas todas daremos el menos 50 mil de año a Goku Sin más, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima